Tenemos piscicultura en todo lo que es la región de Valle de Uco entonces sí tenemos productos frescos como la trucha que proviene de ahí y después sí tenemos en el concepto de Catarina todo lo que es un hotel de lujo que sí va a encontrar platos tradicionales como carpaccio de cocina italiana o también platos como un parfait de postre de cocina francesa Bueno, muchas gracias Muy bien, espero que lo disfruten y feliz aniversario Muchas gracias Gracias